Hola, bienvenidos a Frisidí Mater Fátima, a esta consagración que estamos preparando a través del método de San Luis María Griñón de Montfort. Son 33 días en el cual nuestro corazón se va disponiendo a entregarlo totalmente al Inmaculado Corazón de María y Jesús pueda recibir lo mejor de nosotros. ¿Por qué? Porque hemos tomado la forma del Inmaculado Corazón de María. Ese es el método de San Luis María Griñón de Montfort. Quiere enseñarnos a que de una forma sencilla, pero muy profunda y muy perfecta, nos parezcamos cada vez más al Inmaculado Corazón de María. Y ella es un trasunto de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Pues qué mejor que lo hagamos con ilusión, con preparación, trabajo, cómo no, tenemos que trabajar, tenemos que rezar, tenemos que disponernos, pero los premios, las promesas sobre todo, las delicias, las bendiciones son muy grandes. Entonces, imagínate sentirnos y vernos totalmente hijos de María y después ser conducidos de la mano por ella a su propio Hijo. Bueno, pues vamos a seguir con el día 4. El verdadero devoto de la Santísima Virgen no está exento de tentaciones. Vamos a hacer la oración para disponer nuestro corazón. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía a tu Espíritu Creador y renovarás la paz de la tierra. Oremos, oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar del bien y gozar de su consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sé la salvación del alma mía. Santos Francisco y Jacinta Marto, rueguen por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vamos a la presentación. Aquí la tenemos. El verdadero devoto de María no está exento de tentaciones. Quiere decir, nosotros recuerden que estamos todavía en la primera semana, van a ser alrededor de 12 días, y lo que queremos es ir renunciando al mundo, a lo mundano, al pecado, para poder centrarnos la siguiente semana en el conocimiento de mí mismo, y ahí sí reconocer de dónde vengo, quién soy, a dónde voy, y conocer las heridas que tengo por causa del pecado original, y tener que hacer esa lucha incansable. Pues vamos siempre con nuestro mismo esquema, palabra de Dios, un poquito del tratado de la verdadera devoción, desarrollamos un poquito una meditación, para terminar con la frase de un santo. Génesis 3, 1, 5, dice, La serpiente era más astuta que las demás bestias del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, fíjense cómo la sutileza, la forma que Él utiliza para engañarnos. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín? Dios no dijo eso, ¿eh? Se viste de ángel de luz, parece que es una pregunta correcta, bien intencionada, ¿eh? Y la mujer contestó a la serpiente, ¿podemos comer los frutos de los árboles del jardín? Eso es lo que dijo Dios. Pero del fruto del árbol que está en mitad del jardín, nos ha dicho Dios, no comáis de él ni lo toquéis, de lo contrario moriréis. La serpiente replicó a la mujer, no, no moriréis. Es que Dios sabe que el día en que comáis de él, se os abrirán los ojos, y seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, pues vamos al tratado de la verdadera devoción. ¿Qué nos propone el tratado? El demonio quiere destruir a quien ponga en práctica esta devoción, nos dice San Luis María Guiñón de Montfort. Oh, qué bien pagado, si este humilde escrito cae en manos, hablaba del tratado de la verdadera devoción, porque él ya preveía, como fue dictado por la Virgen María, a San Luis María Guiñón de Montfort, se pueden imaginar, ya sabía que iba a ser bien atacado por Satanás. cae en manos de una persona de bien dispuesta, nacido de Dios y de María. Qué bien, si yo, este escrito, a lo mejor yo no lo voy a ver, efectivamente, este escrito ha caído en nuestras manos, y él ya desde hace más de 100 años está en el cielo, y ha canonizado gracias a Dios. Y si Dios quiere, parece ser que hay una iniciativa desde hace años que se ha introducido para proponer a San Luis María Guiñón de Montfort como doctor de la Iglesia. Ojalá que algún día lo podamos ver en vida, de saber que San Luis María Guiñón de Montfort con su espiritualidad también se ha convertido en un patrimonio de la Iglesia Católica. Dice, ¿no nace del linaje humano este varón, ni de carne, ni de cedo de varón? Dice, solamente viene del Espíritu Santo y descubrirá la excelencia de la verdadera y sólida devoción a la Santísima Virgen. Dice, si yo encontrar una persona que sea capaz de reconocer esta verdadera devoción, una persona que no nace de la carne, en la sangre, o sea, que no vive de lo mundano, tiene que ser muy espiritual, muy de vida exterior. Si es así, dice, con mi sangre escribiría las letras, no con tinta, sino con mi propia sangre. Dice, pues abrigo la esperanza de hallar personas generosas por su fidelidad a la práctica que voy a enseñarte, y eso es lo que estamos aprendiendo durante estos tres días. Rezar se irán a mi amada madre y señora por los daños que ha sufrido a causa de mi ingratitud e infidelidad. A mí esto me hace pensar mucho, pues si él, siendo un grande escritor mariano, un grande misionero, llevando la devoción de la Virgen María a todo Francia prácticamente, todo lo que le permitió Dios visitar, ¿qué será nosotros? Vamos a cuentagotas, y bueno, sí, me gusta, no me gusta, esto sí lo hago caso, esto no, etcétera. ¿Cuánto, cuánto dolor le traemos a la Virgen María? Porque no estamos haciendo todo lo posible por llevar la devoción al Inmaculado Corazón de María al mundo entero. Ella quiere llegar, Dios, Dios quiere establecer en el mundo la devoción al Inmaculado Corazón, decía la Virgen en Fátima a los pastorcitos. Hoy me siento más animado que nunca a creer y esperar. Tengo profundamente grabado en el corazón y vengo pidiendo a Dios desde hace muchos años que tarde o temprano la Santísima Virgen tenga más hijos, muchos hijos, servidores y esclavos de amor más que nunca. Y que Jesucristo, por ser devotos de la Virgen María del Inmaculado Corazón, reine mi Señor Jesucristo como nunca en los corazones. En los últimos tiempos que estamos viviendo, esto se hace una llamada urgente. Hay muchos corazones que no conocen a Jesús, muchos corazones que no tienen a María por su madre y se están perdiendo en todos los sentidos, perdiendo en esta vida y sobre todo perdiendo la eternidad. Esto tiene que espolear nuestros corazones, nuestras vidas y ponernos a trabajar para ir completando lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros. Ah, pero él dice, preveo claramente que muchas bestias rugientes llegan furiosas a destrociar con sus diabólicos dientes este humilde escrito y también a que el Espíritu Santo se ha servido redactarlo, o sea, está hablando de él. ¿Cuántas malas pasadas le habrá hecho pasar Satanás por todo el bien mariano que San Luis María Griñón de Montfort hizo? Atacarán incluso a quienes lo lean y lo pongan en práctica. Pero esta perspectiva, estos son los santos, en vez de abatirse y decir, oh, qué miedo, entonces yo mejor no peleo porque es un ángel caído, es muy fuerte, no sé qué, al contrario, mira las palabras que nos va a dedicar. Esta perspectiva me anima y hace esperar un gran éxito, la formación de un gran escuadrón de aguerridos y valientes soldados de Jesús y María que combatirán al mundo, al demonio y a la naturaleza corrompida en los tiempos. Como nunca, peligrosos que van a llegar, entiende lo lector, el que pueda con eso que lo haga. Mira lo que nos está poniendo de desafío este grande, grande San Luis María Griñón de Montforto, el que entienda que lo haga. Creo que tú y yo estamos entendiendo muy bien estas palabras, son históricas, son proféticas. Yo tengo que abrir mi corazón para entender que tengo que llevar la devoción al Inmaculado Corazón de María al mundo entero, sin descanso. Al menos eso es lo que la vocación de Mater Fátima, de consagrar sin parar al mundo entero. ¿Hasta dónde lleguemos? No importa si llegamos a diez o ochenta, lo único que sé es que vamos a consagrar al mundo entero. Vamos a la meditación. Tomamos del Catecismo en la Iglesia Católica y también de la Telegología de la Perfección Cristiana de Antonio, Fray Antonio Royo Marín. El pecado es el enemigo número uno de nuestra santificación y en realidad el enemigo único. Único. Porque todo lo demás son ataques, pero el pecado es el que ya me ha hecho mella. Que me tiente el demonio puede servir para méritos. Que el mundo me quiera seducir con todas sus drogas, alcoholes, etcétera, y yo logre superarlo. Eso ha sido una oportunidad para santificarme o para interceder por las almas y así. Que yo pueda superar mis malas inclinaciones como decía San Pablo, yo someto mi cuerpo para que me obedezca. Él logró dominarse. No es un problema todo eso. Es incómodo, vamos a decirlo así, pero no es un problema. El verdadero problema es el pecado mortal. Todo pecado porque el venial me va debilitando, pero lo más grave que me puede pasar en la vida es el pecado. Especialmente o más específicamente el pecado mortal. Ese es el enemigo número uno. Después vienen los enemigos secundarios que es el mundo, el demonio y la carne. Las tentaciones pueden venir de tres campos. Del demonio, del mundo o de mi triple concupiscencia, de la carne de los ojos y de la soberbia de la vida. y es difícil discernir, difícil discernir una tentación de dónde viene. Entonces, esto es una, esto es anterior. Primero voy a ver una cosita antes de terminar y pasar al otro porque es muy interesante. Les hablé de la psicología y la tentación. Ahora nos vamos a meter para que vean cómo es Satanás. es terrible, es terrible. Nos engaña continuamente. Por eso hay que vivir mucho en gracia para poder defendernos. La tentación si es repentina, violenta, tenaz, que no se ha puesto ninguna causa para que se dé y turba el alma, si nos invita a hacer cosas maravillosas, espectaculares, dice, desconfiar de los superiores, de tus jefes o de tu director espiritual, entonces lo más probable es que viene del demonio porque yo no estoy buscando nada de eso. Pero te viene, te viene, te viene, te ataca. Es el demonio que está actuando. Por eso tenemos que estar bien, bien pertrechados con armas espirituales para poder defendernos. Dios jamás tienta a alguien para inclinarle al mal, no. Él permite la tentación para que de esa tentación yo pueda sacar un bien. No la permite porque sea un bien, sino que del mal que el demonio quiere hacerme, yo puedo defenderme con la gracia de Dios, con la luz del Espíritu Santo, con la defensa y compañía y guía de la Virgen María y entonces puedo superar la tentación. Entonces, es una permisión que sacó un fruto positivo para mi alma. No solamente para esta vida, piensen, recuerden que es también para la vida eterna. Nos da ocasión para mayores merecimientos, son muchas las ventajas de la tentación vencida por la gracia de Dios. Por ejemplo, humilla a Satanás, resplandece la gloria de Dios, purifica nuestra alma, nos llena de humildad y de arrepentimiento, nos obliga a estar siempre vigilantes, a desconfiar de nosotros mismos. Yo no tengo, no soy nadie, no soy nadie, no puedo nada, soy nulidad, dicen los santos. Soy miseria, soy miseria. Pues sí, con la gracia de Dios, Dios puede obrar maravillas en mí, pero yo soy miseria. Yo correspondo, claro, y Dios me puede, me saca adelante, pero yo soy miseria, no se te olvide. Nos obliga a estar siempre vigilantes, a desconfiar de nosotros mismos, mortificar nuestros gustos, nos excita, o sea, nos motiva a la oración y aumenta nuestra experiencia. Dices, por aquí no vuelvo a pasar, ya a mí es una emboscada, yo no vuelvo a pasar, ¿no? Soy perezoso y resulta que me presentó la ocasión para dormir, 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 y ya me di cuenta que no puedo jugar con esto y me pongo a trabajar. Bueno, pues vamos a pasar ahora sí a la psicología de la tentación, pero me gustaría, lo vamos a poner en presentación todo, porque yo voy a ir narrando un poquito la psicología de cómo Satanás va actuando y ustedes simplemente vean en cada punto cómo se maneja. Es lo que hizo con Eva, pues lo mismo que hace con Eva y después con Adán es lo mismo que va a hacer contigo y con tu prójimo. Después de pecar vas a ir a llevar el pecado al prójimo como lo hizo Eva con Adán. Entonces, primero entender cómo me hace caer a mí y luego después para también evitar que se propague a los demás el pecado. Primero, nos tenemos que adestrar en la lucha, tenemos que prepararnos, esto es un entrenamiento, no podemos perder el tiempo, a veces tenemos que reconocer que en nuestra vida hay mucha pérdida de tiempo, perezas, no, pues ya irán saliendo las cosas, bueno, tampoco hay que afanarse tanto, pues la vida hay que tomarla tranquilo, pero si estamos en medio de un combate, ¿cómo podemos decir que estamos tranquilos? No podemos estar tranquilos cuando estamos en medio de un combate, por lo tanto, y si el enemigo es más fuerte que yo, pues tengo que prepararme muy a fondo y muy consciente de la tentación del enemigo, conocerlo bien, conocer sus estrategias, saber los causas que debo utilizar para evitarlo, utilizar todo lo que la iglesia me ha ofrecido a lo largo de estos dos mil años para poder defenderme contra los ataques del enemigo, que hay muchos medios o sea, la iglesia católica que nos ofrece para poder defendernos de los ataques sencillos del enemigo. Bueno, pues vamos a conocer la estrategia del diablo y cómo debemos reaccionar ante esa estrategia. Y vamos a examinar la tentación de Eva porque verdaderamente está descrito como realmente obra Satanás. Ya lo conocemos, ya sabemos su fuerza, pero también sabemos sus debilidades. Se acerca el tentador. Recuerden el pasaje del Génesis, está Eva y Adán en el paraíso terrenal y pues recuerden que Dios, perdón, Dios Padre les había dicho que no tomaron del árbol del bien ni del mal, ni el de la vida. Entonces, y si tomaban, pues les iban a venir castigos, ¿no? y digamos complicaciones muy dolorosas. Entonces, normalmente, porque uno dice, no, pues el tentador llega cuando llega con toda la fuerza, ¿no? Es verdad que a veces tenemos tentaciones con mucha fuerza, pero después en otras ocasiones sobre todo se presenta de forma sutil. Él es maestro en el diálogo, maestro. Esto es fundamental. Si yo sé que voy a perder dialogando con él, pues no se me ocurre dialogar con él. Porque efectivamente él es mucho más inteligente que yo y me va a enrollar, me va a engañar y me va a hacer caer. Entonces, llega y se insinúa cautelosamente. No pone la tentación desde el inicio, sino empieza a entablar un diálogo con el alma. Fíjate, si yo hubiera reconocido que era el diálogo, me voy, ¿no? Es lo que hubiéramos hecho, deberíamos de haber hecho. Pero él no se presenta así, se presenta tranquilo, sereno, vestido de ángel de luz, hasta inclusive podría engañar y aparentemente vestirse de ángel de luz, ¿no? Porque él es experto en apariencias, porque no vive la verdad. Él no puede decir que ama, no puede decir que es libre, no puede decir que promueve el bien, porque él odia, está condenado y lo que quiere hacer es que se condene el mayor número de almas. Viene la primera, entonces, insinuación. ¿Con que nos ha mandado, os ha mandado Dios que no comáis de los árboles todos del paraíso? Y Eva se queda así como que, no, eso no dijo el Señor. Entonces, el demonio todavía no ha intentado, pero ya lleva ya la conversación a un terreno que a él interesa. ¿Es verdad? Podría preguntar, ¿no? ¿Que Dios exige el asentimiento ciego de su inteligencia y la inmolación de sus apetitos naturales? O sea, como diciendo, es muy duro con ustedes, muy cruel. ¿Es así? ¿Su Dios es así de duro? Ya empieza a insinuar. Después viene la respuesta del alma, número tres. Si el alma, al advertir que el simple planteamiento del problema representa para esta persona, esta alma, un peligro, se niega a dialogar con el tentador y lógicamente rápido cambias o deriva su pensamiento e imaginación a otros asuntos que no tengan nada que ver con la tentación. Y por lo tanto, la tentación queda estrangulada y la victoria obtenida es fácil y rotunda si el alma responde diciendo aquí hay un peligro, yo me voy, yo me voy, pido la gracia a Dios y me voy. En cambio, si el alma es imprudente, acepta el diálogo con el tentador y ya empieza a exponerse a un grandísimo peligro. Dice la escritura, y respondió la mujer a la serpiente, del fruto de los árboles del paraíso, podemos comer, pero, de ahí es cuando ella dice pero, y entonces ya el alma se está dando cuenta de que Dios le prohíbe aquella acción, no quiere desobedecerle. En este momento estamos en la respuesta del alma, la número tres. La respuesta del alma no quiere traicionar a Dios, pero ya está, digamos, es honesta, sincera, no quiere pecar, pero ya está por imprudente en el terreno del enemigo. Es como si me estuviera acercando para ser secuestrado, pues hijo, ya estás a un metro del coche, en cuanto pases cerca de él te van a secuestrar, ¿no? Pues el demonio igual, en cuanto yo me ponga cerca del pecado, a la primera oportunidad él se va a vengar. Bien, después viene la proposición directa del pecado, son siete, son siete, ya la están viendo, dice, el alma ha cedido terreno al enemigo, y éste cobra fuerza y audacia para intentar el asalto. ¿Se dan cuenta? Cuando uno no juega, aquí es donde se tiene que ir. Oye, no, es una persona de mucha oración y cerró la ventana y se puso a seguir orando. Pues ya, quedé fuera, quedé fuera porque yo no puedo hacer nada con esa señora que reza mucho. Bueno, dice, no moriréis, es que Dios sabe qué y ya empieza a cambiar la realidad. la serpiente le empieza a decir a la mujer cosas que realmente no son. Le dice al alma que será feliz si se entrega al pecado. Es una forma también de manifestarlo. No te preocupes, Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente, por eso puedes irte y hacer lo que quieras. Al final te va a perdonar, eso es lo que algunos creen. Dios siempre perdona, pero la pregunta es si el hombre va a estar capacitado para pedir perdón, porque a mí me parece que no mucho. Pero aquí, fíjense, estamos en la número cuatro, el alma todavía podría retroceder. Si abre sus oídos a estas insinuaciones y no corta con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. Sus fuerzas se van debilitando. La gracia de Dios son menos intensas, porque el Señor dice, ¿no quieren que viva yo aquí? Pues yo me retiro. Él no me obliga, se retira. Y entonces, fíjense, ya está ahí uno muy turbado, muy turbado. Si yo estuviera, no sé, trabajando fuera de la sociedad, o sea, no sé, un rancho, una montaña, pues tendría menos tentaciones de los ojos, de los sentidos, porque no alcanzaría a ver formas y figuras, etcétera, cuerpos de otras personas, no sé. Entonces, esto es muy importante. Aunque yo esté dentro de un ambiente difícil, yo tengo que preservarme pulcramente. Entonces, si se tira atrás, aunque queda muy debilitada, pero ha logrado sobrevivir. ¿Sí? Entonces, la gracia de Dios sigue funcionando, pero cada vez menos intensamente. Después, imagínense que sigue todavía dialogando, no cortó, no cortó, continúa con el tentador. La vacilación. Vio, pues, la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar por él la sabiduría. El alma que empieza a vacilar y a turbarse profundamente y ya empiezan los nerviosismos. No quisiera ofender a Dios, pero es tan seductor lo que le está proponiendo el demonio. Sexto, el consentimiento voluntario. Experimenta una gran decepción. Se sumerge en lo más grave o negro de su vacío, ¿no? Dice, se le abrieron los ojos a ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron cinturones. La pobre alma que peca se da cuenta de que ha quedado desnuda delante de Dios, sin la gracia santificante, sin las virtudes teologales, sin los dones del Espíritu Santo, sin la amorosa inhabitación de la Trinidad, con la pérdida absoluta de todos los méritos conseguidos. La vergüenza, y el último, vamos a ver si me aparece aquí. No. No me aparece el último. La última es la vergüenza y el remordimiento. La conciencia me reprocha, me va reprochando mi pecado. Entonces, después del consentimiento viene la vergüenza y el remordimiento. No me apareció ahí, pero la conciencia me reprocha y, sin embargo, es cuando Dios me dice, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Y, pues, ahí es cuando uno tiene que aprender a pedir perdón, reconocer que se ha equivocado y que puede volver a empezar. Bueno, pues, creo que se han dado cuenta que el tentador sí es muy hábil, es muy traicionero y muy peligroso. No podemos jugar con el tentador en nuestras vidas porque es muy, muy grave lo que nos hace. Bueno, pues, esta psicología de la tentación la suele aplicar si se dan cuenta cuando caemos hacemos el mismo juego. A lo mejor hasta corta los pasos y va más rápido o al contrario, son los mismos pero los pasamos tan rápido que ni siquiera nos damos cuenta. Pero esos elementos están prácticamente en todo pecado. ¿Sí? Y pecado grave. Él no, tú sabes que está prohibido pero tú, tú eres bueno, seguro que te van a perdonar después, tú adelante porque, aparte, oye, trabajas mucho, eres un buen papá, eres una buena mamá, no sé qué, pues que saques algo ahí por ahí de descanso, ¿no? Invéntate una borrachera, invéntate un fin de semana de amigos y a ver qué pasa, ¿no? No, no, yo no puedo hacer nada, nada que no apruebe Dios. Si quiero ser amigo de Jesús, tengo que hacer lo que Jesús aprueba en la vida. Bueno, les doy la bendición, y perdón, la frase de santo antes de irnos, dice, la virtud no es nada sin la prueba de la tentación, porque no hay conflicto sin enemigo y no hay victoria sin lucha, lo decía San León Magno. Pues les doy la bendición, el Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias.